Buenas noches, bienvenidos a la Ley del Montes por Telecaribe y esta noche nos acompaña la doctora María Teresa Fernández, Secretaria de Cultura, Patrimonio y Turismo del Distrito de Barranquilla. Doctora María Teresa, buenas noches, bienvenida a la Ley del Montes. Oscar, muy buenas noches y muchísimas gracias por esta gran oportunidad. Bueno, vamos a mirar un poquito a ver qué está pasando, cómo están ocurriendo las cosas en la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo después de esta pandemia o bueno, en medio de la pandemia que nos ha golpeado tanto. ¿Cuál es el balance que se está haciendo hasta este momento, doctora Fernández? Bueno, Oscar, voy a ir en orden cronológico como para guardar un orden. Recordemos que Barranquilla tiene una fiesta muy importante a principio de año que es el Carnaval, que es Patrimonio Inmaterial ante la Unesco y en razón de esto, digamos que la primera acción que se lleva durante el año es abrir una bolsa de estímulos dentro del marco de ese portafolio o de esa política distrital de estímulos que tenemos en el en la alcaldía. Y fue así como en carnavales pudimos otorgar una bolsa de cuatro mil doscientos millones de pesos para los hacedores del carnaval y operadores. Luego, como sabemos, pues nos toma por sorpresa todo este tema de la pandemia y en un momento en donde estamos, digamos, sin recursos y en donde había que priorizar todo el tema de la salud. Lo que se hizo fue, digamos, ponernos al día con algún trabajo que de alguna manera venía resagado y que podía ayudar al sector cultural. Y fue así como le dimos trámite a los beneficios económicos periódicos que venían en un trámite administrativo. Estaban trabados y pudimos otorgarle los beneficios económicos a 40 personas por el orden de mil trescientos veintiocho millones de pesos. También lo que hicimos fue abrir la primera convocatoria del primer semestre del 2020 de los beneficios económicos periódicos BEPS y logramos un número de alcanzar a veintiséis beneficiarios por mil dieciséis millones de pesos. Es decir, veintiséis personas más lograban beneficiarse haber, digamos, presentado su documentación en medio de la virtualidad. Logramos abrir la segunda convocatoria de BEPS que se cerró el veinticuatro de septiembre y tengo que decir que en todo este tema de virtualidad logramos aumentar la participación de los beneficiarios y en este momento hay noventa y ocho personas que están aspirando a ser beneficiarios de estos BEPS que de alguna manera pues ayudan a solventar económicamente al sector cultural. Entonces creo que en ese sentido nos hemos puesto al día con el sector. Adicionalmente a eso abrimos una convocatoria con los recursos de ley de espectáculos públicos por mil quinientos billones de pesos en dos fases. Logramos impactar a más de quinientos quinientos proyectos. Se presentaron más de quinientos proyectos en la primera y la segunda fase, logrando impactar a más de mil cuatrocientos agentes culturales. Como el tema de las, digamos, de la virtualidad. Dime. Permítame un segundo, le interrumpo allí para ir por partes, como bien lo hemos organizado en la charla. Usted hablábamos al comienzo del carnaval de Barranquilla dos mil veinte. Dos mil veinte. El que pasó y que afortunadamente se celebró sin ningún contratiempo porque justamente después del carnaval llegó la pandemia. Me gustaría que miráramos el carnaval veinte veintiuno, el del próximo año. Es decir, de ese carnaval, ¿qué podemos decir, doctora Fernández? Oscar, ese carnaval indiscutiblemente se va a vivir de una manera muy distinta a lo que vimos en este año veinte veinte veinte. Eh en razón de que pues vamos a priorizar eh la vida y la salud de todas las personas que asistan o que que los barranquilleros y las personas que estén casualmente en el territorio. No habrá eventos masivos. O sea, no tenemos pensado ni planificado hacer ningún tipo de desfile ni nada que ponga en riesgo la salud de los habitantes eh de la ciudad de Barranquilla. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que conciliar eh dos cosas importantes o más bien tres. Primero, la priorización de la salud. Segundo, que hay unos hacedores del carnaval que viven de esto a los que no podemos desamparar y tenemos que buscar la manera de poder apoyarlos eh en el año veinte veintiuno que indiscutiblemente será mucho más difícil eh que lo que vivieron en el año veinte veinte. Y tercero, poder fortalecer nuestro plan especial de salvaguardia. Entonces, en esas tres líneas nos tenemos que mover y la idea es a apuntarle a temas académicos, pedagógicos, dentro de la virtualidad, eh a través de la cual podremos eh brindarle la oportunidad a los artistas y hacedores a que puedan aspirar a unos recursos y al mismo tiempo podamos llevarle no solamente a los barranquilleros, sino a todos los que quieran conectarse un poquito de ese plan especial de salvaguardia que es lo que quisiéramos eh fortalecer. Sí, eh doctora María Teresa, cuando usted dice que no habrá eventos masivos el próximo año en el carnaval, eh estamos hablando de la huacherna, estamos hablando de la gran parada, estamos hablando de la batalla de flores, concretamente de esos eventos. Concretamente de esos eventos y cualquier evento que exceda el aforo permitido para ese momento, porque las condiciones hoy como las conocemos son unas, pero no podemos prever lo que va a suceder en febrero. Muy bien, nos acompaña esta noche en la ley del monte la doctora María Teresa Fernández, secretaria de Cultura, Patrimonio y Turismo del distrito de Barranquilla. Después de este corte comerciales, continuamos. Seguimos en la ley del monte, es por Telecaribe, conversando con la doctora María Teresa Fernández, secretaria de Cultura, Patrimonio y Turismo del distrito de Barranquilla. Doctora María Teresa, estábamos hablando del tema del carnaval o estamos mirando el futuro del carnaval. El carnaval del próximo año sería en febrero, creo, en febrero 13, 17, más o menos. Febrero 13. Exactamente, del próximo año. ¿La fecha, así sea virtual, se mantiene o existe la posibilidad de que la fecha se traslade? Es decir, que no sea en febrero porque febrero ya, sino unos meses posteriores y de manera virtual. ¿Es posible? Existe la posibilidad de que se haga algún tipo de festejo en torno al carnaval, ya que el carnaval como tal no puede moverse porque atiende todo un tema 40 días antes del miércoles de ceniza, etcétera. Tiene una razón de ser. Pero existe la posibilidad, digamos, de que en el segundo semestre, si las condiciones están dadas, de repente podamos celebrar en algún tipo de fin de semana o un fin de semana largo, probablemente alguna cuestión alegórica al carnaval. Bueno, hablábamos de los hacedores del carnaval, que es un tema muy importante, por supuesto, usted lo ha planteado, doctora María Teresa, porque el carnaval de Barranquilla, aparte de esa puesta en escena que todos vemos y que todos disfrutamos todos los años y disfruta el mundo, detrás de esa puesta en escena hay unos hacedores del carnaval, una gente que hace posible que el carnaval sea lo que es, un evento multitudinario que convoca a millones de personas en el mundo. Doctora María Teresa, ¿qué hacer con esos hacedores? ¿Qué han pensado la administración? ¿De qué manera darle la mano a los hacedores que viven del carnaval como buena parte de la ciudad, por supuesto? Bueno, es que precisamente, Oscar, una de las... era lo que contaba ahorita, cuando empezamos el año se abre un portafolio de estímulos dentro de esa política distrital de estímulos que se maneja en la alcaldía, que va dirigida hacia los hacedores y los operadores del carnaval. ¿Qué es lo que estamos pensando de la mano de ellos? Porque esto es una construcción que estamos haciendo en mesas de trabajo que vienen trabajando ya desde hace un rato en torno al tema, de la mano de ellos generar la posibilidad de que ellos puedan presentar proyectos de tipo virtual, proyectos encaminados ya no a la presencialidad, sino a temas, como te digo, académicos, pedagógicos, lúdicos y de esta forma, como te digo, apuntarle a las tres cosas que tenemos que tener en mente, que es el tema de la salud de las personas que están en la ciudad, el tema del patrimonio y el tema de poder apoyar a los hacedores del carnaval, que son los que están detrás de esos eventos que nosotros vemos y que no podemos desamparar. Bueno, usted es secretaria de Cultura, Patrimonio y Turismo. En el tema de patrimonio hay unos patrimonios arquitectónicos en la ciudad, unas joyas que la ciudad tiene y que hemos disfrutado, pero que en algunos casos, por ejemplo, se ha visto alterada su normatividad, su propia operatividad. Le hablo concretamente, doctora María Teresa, del Teatro Amira de la Rosa. ¿Qué noticias hay sobre el Teatro Amira de la Rosa que le podamos contar a Barranquilla, pero en general a Colombia? Porque el Teatro Amira de la Rosa es un símbolo de la ciudad de Barranquilla. Así es, Oscar, importante lo que estás mencionando. Tenemos noticias, de hecho, hoy tuvimos el primer grupo focal, pero empiezo desde el principio. A ver, desde el mes de enero que se empezaron a buscar las reuniones con el Banco de la República para ponernos a disposición y ir de la mano de ellos en este proceso, que es un proceso de ciudad, venimos generando también unas mesas de trabajo y ellos nos comentaron que habían contratado una consultoría para llevar a cabo un plan especial de manejo y protección del Teatro Amira de la Rosa, precisamente con ocasión a que es un patrimonio y que había que tener esta herramienta para poder intervenirlo, ya que el Ministerio de Cultura tiene que dar la aprobación de todo lo que se haga en el teatro. Ellos contrataron la consultoría, desafortunadamente entra la pandemia y digamos que esa consultoría avanzó en lo que tenía que avanzar de manera virtual, pero estaba, digamos, detenida en cuanto a que tenía que venir físicamente, presencialmente al teatro y recabar más información para terminar la primera etapa de diagnóstico de ese PEM que debe ser, debe ser radicado en el Ministerio de Cultura para su aprobación. La consultoría estuvo hasta esta semana en Barranquilla trabajando, nos vimos con ellos también y la idea pues es que ellos terminen su etapa de diagnóstico y luego la etapa de formulación radiquen el PEM, el PEM luego de ser aprobado por el Ministerio de Cultura es lo que nos va a brindar la oportunidad de saber cómo serán los diseños del Teatro Amir a la Rosa y por supuesto luego vendrá la ejecución. Venimos trabajando de cerca con el Banco de la República, atendiendo todo lo que ellos necesitan, ayudándolos en lo que está en nuestras manos, pero debemos identificar y reconocer que es un proceso de varias etapas que tienen que surtirse para darle tranquilidad a los barranquilleros de que el patrimonio no será intervenido de una manera digamos arbitraria o sin los lineamientos que obliga el Ministerio de Cultura. Muy bien, o sea doctora María Teresa, si la interpreto bien a usted, quiere decir que en este momento hay disposición y ánimo por parte del Ministerio de Cultura, el Banco de la República y por supuesto la Administración Distrital para que el Teatro Amir a la Rosa nuevamente abra sus puertas para que los barranquilleros y los colombianos podamos disfrutar del teatro. Totalmente Oscar y que ya digamos esa locomotora que aparentemente andaba a muy baja revolución para avanzar hacia la meta ya arrancó y no se van a detener. Nosotros estamos, como te digo, trabajando de la mano del Banco de la República en ese sentido y sabemos que vamos a tener la colaboración del Ministerio de Cultura en el momento en que haya que aprobar el Plan Especial de Manejo y Protección del Teatro. Muy bien, estamos conversando esta noche en la Ley del Montes por Telecaribe con la doctora María Teresa Fernández, Secretaria de Cultura, Patrimonio y Turismo del Distrito de Barranquilla. Después de este corte comerciales regresamos, no se olviden de seguirnos en redes sociales en Twitter, arroba Ley del Montes y en Instagram, arroba Ley del Montes Oficial. Ya regresamos. Seguimos en la Ley del Montes conversando con la doctora María Teresa Fernández, Secretaria de Cultura, Patrimonio y Turismo de Barranquilla. Ya estamos mirando cómo está este frente tan importante para la ciudad de Barranquilla que tiene que ver con el Carnaval, tiene que ver con el Teatro de Mirada Rosa y tiene que ver con otra serie de eventos. Entre otros, doctora María Teresa quería preguntarle cómo está el turismo, que también es responsabilidad suya. ¿Cómo está el turismo en la ciudad? ¿De qué manera se está motivando, se está estimulando? ¿Qué se puede decir sobre eso, doctora María Teresa? Bueno, a ver, indiscutiblemente el turismo como actividad se ha visto muy afectado por el tema de la pandemia. Sin embargo, durante todo este tiempo en donde estuvo cerrado el tema de los vuelos y de los hoteles, se trabajó muy de la mano del sector hotelero. Y bueno, se hicieron capacitaciones, también se conformó el Comité de Playa Distrital. Adicionalmente a eso, ya en lo que fue el viernes, tuvimos un evento para dar una especie de reapertura y poder entrar en comunicación con todos los operadores que están en esta cadena de servicios de la ciudad para poder ir de la mano con ellos en lo que tiene que ver con un proceso de reactivación económica responsable. Hubo mucho acompañamiento y ahora lo que esperamos es que finalmente podamos hacer, como te digo, una reactivación de la mano de ellos y tratando de que sea siempre todo dentro de lo que nos ha llevado esta pandemia responsablemente, hacerlo de la manera más responsable posible. Sí, mire, le voy a contar lo siguiente, doctora María Teresa. A usted le toca una responsabilidad muy grande porque obviamente su despacho tiene una injerencia directa en la ciudad por aquello del carnaval, pero además por todos los temas culturales que usted maneja muy bien, pero además con muy pocos recursos. Y no solamente ocurre con Barranquilla, ocurre con el país. Es decir, el presupuesto del que se dispone en el Ministerio de Cultura, en las Secretarías de Cultura de todas las ciudades, no es generoso, porque primero hay que ocuparse de las obras de infraestructura y demás y todo lo que el país conoce. De tal manera que a usted le toca ser muy creativa en la toma de decisiones y priorizar, digamos, dónde se va a destinar la poca plata que se recibe. Entonces, en ese panorama quería preguntarle, doctora María Teresa, ¿qué prioridades hay en este momento para el próximo año en lo que tiene que ver con la Secretaría, en lo que tiene que ver con el fomento de la cultura, las casas de cultura de la ciudad? ¿Qué se tiene proyectado para ese frente, doctora María Teresa? Bueno, indiscutiblemente, Oscar, continuar apoyando con todo el tema de formación desde la Secretaría de Cultura de nuestro programa Bandera, como son la EDA y Casas de Cultura. Recordemos que ambos programas llevan más de 20 años. En la EDA, que pasamos a la virtualidad, habrá alrededor, hay 1.800 estudiantes gratis y esto hace que nosotros tengamos una responsabilidad enorme con ellos de poder formarnos en los dos años que ellos están ahí en ese tema de formación técnica. Casas de Cultura es un programa de convivencia, es un programa social que mejora los niveles de comunicación, de convivencia en la familia, en los grupos, en los grupos sociales. Y también, a través de la virtualidad, hemos podido impactar a más de 25.000 personas en este momento y es nuestra prioridad el próximo año. No desatender el tema de agenda cultural es necesario. De hecho, si observas, estamos apoyando virtualmente una cantidad de eventos en lo que queda de lo que resta del año 2020, porque también es una manera de reactivar el sector, de que le llegue el dinero a aquellas personas que han venido organizando eventos a lo largo de los años en Barranquilla y que también se han visto muy afectados con ocasión de la pandemia. Y, por supuesto, la política distrital de estímulos, que en este año, en lo que va corrido el año, ya ha logrado beneficiar con 5.700 millones de pesos y que esperamos el próximo año, por lo menos, mantener esa cifra. Doctora María Teresa, ahora que usted hablaba de los eventos que está patrocinando la Secretaría de Cultura, que está contribuyendo a su realización, se me vienen a la memoria dos eventos, el Carnaval Internacional de las Artes y Barranquillas. ¿De qué manera la Secretaría de Cultura está contribuyendo a que se lleven a cabo estos eventos? Pues, cuando los organizadores de Barranquillas contactaron a la Secretaría de Cultura para pedir el apoyo acostumbrado que año a año se les viene dando desde la administración, estábamos en pleno pico de la pandemia y en ese momento era imposible pensar en un apoyo a un evento virtual de la magnitud que fuera, teniendo en cuenta las condiciones de salud y de luto que ha habido en la ciudad. No era el momento de hablar de eso. Afortunadamente, sentimos que ha habido como una oxigenación en ese sentido, que los números afortunadamente se han mantenido y pues vimos la oportunidad y los estamos apoyando este año. Esperamos que el próximo año no tenga que ser un evento virtual o que por lo menos combine la virtualidad con la presencialidad, que creo que también es una de las ganancias de lo que tenemos que recoger de este momento de confinamiento, la combinación, la alternancia. Y del Carnaval de las Artes, por supuesto, que va a contar con nosotros como todos los años y como es en los primeros meses del año, muy seguramente tendrá la mayor parte de sus manifestaciones de manera virtual. Doctora María Teresa, qué buena noticia nos está dando usted a nosotros esta noche en lo que tiene que ver con estos eventos y lo que tiene que ver también con la Casa de la Cultura. Es que hay que recordar a nuestros televidentes, a las personas que nos están siguiendo en redes sociales, que esa presencia que ejerce el distrito en toda la ciudad de Barranquilla a través de las Casas de Cultura contribuye a una convivencia pacífica, contribuye a que las personas, los jóvenes, encuentren en la música, en el desarrollo de sus talentos, la posibilidad de alejarse de la violencia que tanto y tanto nos afecta en la ciudad de Barranquilla. De tal manera que esta noticia que nos está dando la doctora María Teresa Fernández esta noche, en lo que tiene que ver con el respaldo absoluto por parte de la administración a toda esa serie de actividades que se realizan en los distintos barrios de la ciudad, es muy importante. Doctora María Teresa, muchas gracias por acompañarnos esta noche en la Ley del Montes, muchas gracias por esta buena noticia que le ha dado a la ciudad y a la región Caribe y por supuesto esperamos contar con usted en una nueva invitación. Oscar, a ti y a tus televidentes, muchísimas gracias por el espacio para poder contarles qué venimos haciendo para que esta Barranquilla siga siendo una ciudad imparable. Muchas gracias doctora María Teresa y a todos ustedes un abrazo. Gracias. 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 Gracias.